¡Qué linda eres California! California, con tus nobles tradiciones, cautivar los corazones con tu clima encantador. Tienes alma mexicana, mexicana pues tu cuna, más bella que tú ninguna, no tienes comparación. California de mi vida, si me muero en otra tierra, que me traigan a tu suelo pa' quedar bajo tu cielo, cobicando por tu sol. California de mi vida, si me muero en otra tierra, que me traigan a tu suelo. Ya aumentan tu riqueza, ya te han dado la grandeza de una diosa sin igual. El calor que da tu suelo, no lo tiene el mundo entero. California de mi vida, si me muero en otra tierra, que me traigan a tu suelo pa' quedar bajo tu cielo, cobicando por tu sol.